Básicamente alguna alternativa, algunas soluciones con relación al agua potable. ¿Se está pensando en hacer algunos cambios? Bueno, la verdad es que yo estoy agradecido con Dios en primer lugar. Yo me atrevería a decir en tan pocos días que estamos acá en frente de la administración, hemos logrado mejorar, hemos logrado mejorar. Para comentarles, alrededor de 20 días logramos subir un nuevo nacimiento que nos está produciendo alrededor de 800 toneles cada 24 horas. Lógicamente no es suficiente y alguien irónicamente o burlonamente decía, no, son chapuces. Pero yo creo que esos chapuces también vienen a dar cierta solución, precisamente por la preocupación que tenemos con relación al tema de agua. El día sábado tuve la oportunidad de estar y fuimos nuevamente a visitar algunos espacios con el tema de agua y me pude dar cuenta de que la última acción que las autoridades que han estado hicieron fue en 1996, donde se pidió, se solicitó que se diera permiso para el derecho de paso del agua de Shejolón. A partir de ahí no ha habido nada. Entonces, la pregunta es, 800 toneles que nosotros estamos logrando en 24 horas para más de 3,300 usuarios, ni siquiera les está llegando medio. La semana pasada también solicité a Linfón que nos vinieran a hacer un estudio sobre el aforo de los nacimientos y en estos días nos estarán indicando qué cantidad de agua necesitamos con relación a la población de casi alrededor de 25,000, 30,000 que estamos en el casco urbano. Y lógicamente aquí hay que apostar por pozos mecánicos. Nosotros ya recorrimos la mayor parte de nuestro municipio y la verdad es que no. La semana pasada, precisamente el martes, estuvimos recorriendo la finca San Basilio de Shejolón. Sí logramos detectar otro nacimiento, pero la verdad es que no es suficiente para la problemática y por la demanda que tenemos. Pero yo me propuse mientras viajaba y bajaba las montañas de esa finca, yo dije, me voy a centrar en solucionar el tema de agua. Posiblemente no pueda hacer nada más que el agua, pero espero que la próxima administración que venga ya no se preocupe por el agua, sino le dé seguimiento a otras situaciones. Igual, también aprovecho para comentarles. Fueron varios años que las familias que viven por la carretera, por acá, por los marroquíes, no recibieron agua durante muchos años. Pero gracias a Dios y con el apoyo de los fontaneros, de los trabajadores que hemos utilizado, no importando si es del agua o no, los hemos puesto a trabajar, logramos detectar una tubería de hace, creo que más de 60 años, que estaba lleno con envases, piedras, y pues no dejaba pasar el agua, lógicamente. Y creo que hay muchos puntos similares y vamos a seguir luchando hoy para garantizar que si no va a llegar la abundancia que todos quisiéramos, pero que llegue lo necesario para la subsistencia de nuestros vecinos. Señor alcalde, cambiando de tema con relación a algunas gestiones, algunas gestiones que están, algún contacto que se está haciendo para poder pedir a que Covial pues trate de dar el servicio de bacheo, específicamente de Pazum hacia Pazizía, y viceversa que está en malas condiciones. Sí, precisamente el día domingo tuve la oportunidad de tener un desayuno con el diputado Arias, con el nuevo gobernador, el día de ayer también estuve en una reunión con el diputado Melvin Caná para manifestarles mi preocupación, principalmente por el tema de carretera. Yo les manifestaba a ellos abiertamente, es injusto, siendo Pazum uno de los productores, grandes productores de arveja, de brócoli, en otras palabras, somos grandes generadores de divisas, pero lamentablemente esas divisas no vienen acá. Bueno, ese dinero que de alguna manera producimos no está llegando a nuestro municipio, yo les pedí que por favor a través de ellos pudieran ayudarnos a que se presione al ministerio que corresponde para que puedan atender a nuestra carretera. Nosotros, cuanto lo quisiéramos hacer, pero no es potestad de la municipalidad, lo poco que hemos podido hacer, como ya se dieron cuenta, el bacheo que se hizo, tratando ahí sí que como un paliativo, poder circular al menos en nuestro casco malo con mayor tranquilidad, pero sí hemos estado preocupados y estamos haciendo las cuestiones para que...